Querido estilócrata, nunca ha sido tan fácil comprar un par de pines de invitación o más difícil distinguirlos de los originales. El mercado mundial de productos falsificados se ha convertido en una industria estimada en billones de dólares en todo el mundo. El calzado se identifica constantemente como uno de los principales objetivos de las falsificaciones y un nuevo informe deja claro que la falsificación puede ser tan perjudicial para los consumidores como lo es para las marcas y la economía en general. Algunos los llaman réplicas, otros los llaman imitaciones y otros los llaman simplemente piratas. Los productos piratas han sido prominentes en las industrias de zapatos durante años, pero no fue sino hasta hace unos años cuando los medios de comunicación se pusieron en contacto con las noticias, sacándose ese tema en primera plana. La industria del calzado ha experimentado un crecimiento masivo en los últimos años donde la economía global ha mejorado hasta el punto de que incluso el consumidor casual puede permitirse mantenerse al día con las tendencias de la moda que cambia rápidamente. Y con el boom del comercio electrónico, una ola de productos respaldados por celebridades, los zapatos de todo tipo están disfrutando de un alto rendimiento en el mercado. Por supuesto, a medida que el mercado de calzado genuino experimente éxito, los falsificadores responden con una multiplicidad de productos de imitación, lanzando falsificaciones rápidamente para mantenerse al día con las fechas de lanzamiento. Con el fin de mantener el atractivo de la marca, la exclusividad es primordial para las marcas de calzado. Y los lanzamientos limitados, junto con el rápido crecimiento del mercado, han creado una demanda imposible de productos. El resultado es que las reventas de tenis populares tienen precios a veces 10 veces más altos que el comercio minorista, por lo que los consumidores recurren cada vez más a tenis falsos de diseño de alta calidad. Las falsificaciones son muy perjudiciales para las marcas que arriesgan su reputación y sus ingresos, para la economía global y finalmente también para los consumidores. Estos son algunos de los tenis más pirateados del mercado. Primero, Nike En el puesto número uno, sin duda es la muy prestigiada marca Nike. Esta marca ha sido el rey de las investiciones por varios años en todo el mundo. Sin duda, la marca de zapatos más pirateada del mercado. Segunda, Adidas Y claro, están en el segundo lugar de puesto tanto como a Nike. Son las marcas más pirateadas debido a su gran demanda en el mercado y a su gran popularidad. Adidas sorprende año con año con increíbles indiceños que no todos pueden tener. Tercero, Puma Y por qué no? Puma entra en el tercer puesto por las mismas razones de las dos marcas anteriores mencionadas. Su popularidad y gran demanda ha hecho de los tenis Puma un blanco fácil para la falsificación. Cuarto, Lacoste La marca francesa de Lacoste es una de las más desigadas del mercado y claro, también una de las más pirateadas. Con su peculiar logo de cocodrilo que para muchos es fácil de imitar, es digno de entrar en esta lista. Y quinto, Gucci Y si hablamos de marcas de diseñadores famosos, sin duda Gucci se lleva el puesto número uno. Gucci sin duda ha revolucionado la forma de calzar zapatos a un nivel que en la actualidad todo mundo quiere tener. Y dado que sus precios son muy elevados, es justificable que los falsificadores quieran aprovecharse de ello. Amigos de Lócrata, déjanos tu comentario respecto a este video y no olvides suscribirse al canal y hasta la próxima. Chau! 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 Chau!